Esta tarde se registra un choque sobre el cruce de Avenida Las Rosas y la calle La Merced en la colonia Chapalita. En este punto un automóvil de alquilar y una camioneta Volvo de lujo se impactaron en este cruce, lo que está generando tráfico ligero en este punto debido a que los vehículos quedaron obstaculizando el carril para los que van de López Mateos con rumbo hacia Avenida Mariano Otero. Recomendamos precaución y tomar rutas alternas, reportó para Tráfico ZMG Armando Villarreal. ¡Gracias por ver el video!